¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube, el Capitán RT? Suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo. Estamos en modo premios y en República Dominicana, ley ya de 22 días, 22, no, 22 no, señores, pocos días, es el próximo 22, premio soberano, 22 de marzo del año 2023, premiando lo mejor del año 2021 y del año 2022, premios soberanos han anunciado no solo la casa por donde será transmitido, que es telemicro, señores, oficialmente, premios soberanos van por grupo de médicos medios telemicro. Aquí tenemos las noticias, detalles de la premiación, parte de lo que se ha anunciado. Y también personas que han mostrado, señores, inconformidad, personas que han estado solicitando su nominación. Premios soberanos ya tienen a sus presentadores, Julio Zavala y también Pamela Suet y Luz García. Ellas, estas destacadas comunicadoras de República Dominicana, estarán bajo la producción de Alberto Zayas y ellos anunciaron a Pamela Suet, Luz García y Julio Zavala como los presentadores de los premios soberanos dos mil veintitrés. Señores, sería la segunda ocasión para los tres en conducir un importante premio. Pamela acompaña a Francisco Vázquez en premios soberanos dos mil diecisiete, mientras que Luz García fue el hilo conductor junto a Mariela Encarnación y Roberto Sánchez, Roberto Salcedo, Robertico, en premios Cassandra dos mil veintitrés. Y por su parte, Julio Zavala, junto al gigante de la televisión Freddy, Freddy Veras Goico, en premios Cassandra dos mil novecientos noventa y siete. Recuerda que le cambiaron el nombre de premios Cassandra a premios soberanos. Así que, de las últimas noticias, aparte de que va por el canal cinco, el grupo de medios telemicro, premios soberanos dos mil veintitrés, también se anunciaron sus presentadores. También, gente que han estado hablando, y es de Yanira la exclusiva, quince años de carrera artística, sin ser reconocida por los premios soberanos. Es una artista, una artista de aquí, de República Dominicana, que ella dice, y sale en un portal, Max VIP, dice, ya que nunca, dice quince años, ya que nunca he sido tomada en cuenta ni dominada. Entonces, ella cuenta con más de tres producciones artísticas, quien presentó al público su primera producción en bachata en el año dos mil dieciséis. Desde ese entonces, la cantante ha formado parte del gremio bachatero. La exclusiva de la bachata también formó parte del proyecto como el bachatón y bachatero del pueblo. Proyectos televisivos. La bachatera ha desfilado en varias ocasiones por premios soberanos, y siempre ha sido una de las más esperadas en la alfombra roja, en lo que tiene que ver también. Elvis Martínez, el camarón, disfrutando de nominaciones, Elvis Martínez como mejor algún tropical en el en premio lo nuestro, está celebrando, continúa esa celebración de nominaciones porque cuenta con, déjame ver, cinco nominaciones en premios soberanos. Tengo por aquí, para el dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, señores, Elvis Martínez se encuentra en colaboración del año con el tema veterana, junto a Prince Roy, también bachata del año y bachatero del año. En el dos mil veintidós, octubo, bachatero del año y bachata de el año, Elvis Martínez, el camarón, y de las cosas que suceden, Luini, Colporán, fuera, Sequivicini también, entonces algunos, por ejemplo, yo tengo por aquí, déjame ver si puedo colocarlo, Sequivicini dijo, a Croarte, premios soberanos, tienen años siendo injusto conmigo, todos los años pego muchas canciones, espero, espero no irme de este mundo, cuando decidan tomar, tomar mi trabajo en cuenta. Trabajé más que muchos que están ahí, pero nada. Entonces, Luini dice, tú sabes, Moisés Salcé, dice, dejaron a Luini y fuera también de las nominaciones premios soberanos dos mil veintidós. Entonces, Luini le respondió, tú sabes que hay uno de los miembros que me hizo una campaña negativa. Mucha gente siempre bataleando, todos merecen el premio soberano, es este año, escogiendo lo mejor del año dos mil veintidós, dos mil veintidós. Pero, eh, ustedes saben cómo se llama el regulo. El Pachá, defiende una toquicha que no ha sido nominada, no fue tomada en cuenta en estas, eh, eh, en estas nominaciones, dos mil veintiuno ni dos mil veintidós. Entonces, eh, Buloba goza de nominación, Kiko Crazy está afuera, señores, un hombre que trabajó durísimo, Kiko Crazy, fuera de las nominaciones de premios soberanos dos mil veintitrés. Y también hay que destacar la situación de lo que tiene que ver con telemicro. Eh, ellos estarán, fue presentado y ellos estarán transmitiendo desde la alfombra roja hasta lo que es la transmisión completita. Años atrás no era telemicro, pero años atrás se hizo un after party de viva, algo durísimo, señores, que hizo, eh, grupo de medios telemicro, el after party, eh, que tuvo una gran producción y una gran promoción. También, eh, se espera que René, el buen amigo René Brea, eh, también en la dirección del canal, él anteriormente estuvo en la producción de premios soberanos, pero ahora está del otro lado, como dijo René, estoy del otro lado, ahora estoy en la producción televisiva. Entonces, se van a escoger talentos ya veteranos, comunicadores veteranos que han trabajado en alfombra por lo que es la la el tiempo. Recuerden que van a premiar veintiuno y veintidós. Entonces, eso es de veteranos ahí para tener, no, no hacer contratiempos. Entonces, esperando lo mejor, como siempre, de René Brea en la producción que tiene que ver con premios, eh, con premios soberanos en la televisión, porque Alberto Sayas es el productor de los premios. Así que, de verdad, todos los éxitos a estos, a estos premios que son los premios de nosotros, los dominicanos, al arte, a la comunicación, a la música. Y también esperando que en los próximos años, eh, sea más amplia la, lo que es las nominaciones a la juventud, a el movimiento urbano, específicamente porque, eh, se puede, eh, ya, se puede ya nominar video del año en versión urbana. También, eh, revelación del año en urbano. Y así sucesivamente para no ligar lo que es, eh, revelación del año con un merenguero, con un solista, o un balada pop, en fin, y junto a un urbano. Señores, estas fueron las últimas noticias de premios soberanos dos mil veintitrés. Ustedes saben que nosotros siempre le emitimos a los premios. Suscríbanse, el Capitán RD. Ancimus TV.